Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludarles, darles la bienvenida. Estamos en compañía del Teniente Coronel Jorge Bernal, subcomandante de la Policía Metropolitana, el mayor Rodríguez, encargado precisamente de la SIJIN. Gracias por estar aquí esta tarde. Queremos compartir con ustedes un anuncio en torno a una situación que se presentó el día de hoy en la universidad y que gracias a la oportuna reacción de la policía, de la SIJIN, de su cuerpo de investigadores, pues creo que nos va a permitir, ojalá, desmantelar algo contra lo que hemos luchado en las universidades de hace varios años, que es la estafa, el fraude y la venta de cupos por parte de personas inescrupulosas que se aprovechan de las ganas y los deseos de padres de familia que también de forma equivocada acceden a pagar para obtener un beneficio cupos, en particular hacia los programas de medicina, sin que tengan el mérito para eso y pensando que pueden adquirir de forma fraudulenta un derecho que, como lo es la educación superior. Esta mañana, a las 10 de la mañana, nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, con los profesores de los programas de la facultad, encontraron un grupo de personas, jóvenes y algunos adultos, quienes habían sido citados a través de un correo electrónico que se les envió el día de anoche, de parte de un señor Rodolfo González, de Ciencias de la Salud, que por supuesto no trabaja en la universidad y no existe, con un correo que no hace parte de los correos de la universidad y cerca de 15 jóvenes, algunos con sus padres de familia, fueron atendidos en el sentido de que supuestamente habían sido admitidos bajo el régimen 1, que no sabemos cuál régimen existe en la universidad para admitirse y gracias a la reacción de los profesores, de las profesoras de Ciencias de la Salud, por lo que vimos identificar dos personas que presuntamente estaban coordinando este grupo. Alguna de ellas fue conducida por mi parte aquí a la rectoría y pues la persona al principio se hizo pasar como una presunta víctima, pero gracias y nuevamente agradezco a la señora coronel, al subcomandante, a la SIJIN, quienes de manera oportuna llegaron y pudieron iniciar las investigaciones, hoy están ampliando ese proceso, pues se pudo establecer que presuntamente estas personas hacían parte de una red que cobró entre 5, 6, 7, 8 millones de pesos a un grupo de jóvenes, de los cuales inclusive esta tarde se presentaron otros más, los cuales fueron víctimas de esta estafa, porque básicamente ninguna de estas personas está hoy matriculada en la Universidad del Magdalena, muchos tienen puntajes que no les permitían ingresar, no solo a medicina, ni siquiera tenían el puntaje mínimo para aspirar a ingresar a la universidad. Así que yo quiero agradecer la disposición de la policía, de la SIJIN, solicitar a la fiscalía, a los jueces, que ojalá esto llegue hasta las últimas consecuencias. Hace unos años denunciamos lo que se llamó el cartel de los intelectuales y era una banda organizada que suplantaba a personas en los exámenes de admisión, en este caso esto es una estafa, pero también es cierto que hay una corresponsabilidad de las familias que acceden a pagar este tipo de cosas. La única forma, todos los semestres insistimos, la única forma de ingresar a la Universidad del Magdalena es a través del puntaje de IFES, a través de los cupos especiales como Talento Magdalena, que los certifique el IFES, son los dos mejores bachilleros de cada municipio, a través de los cupos de artistas, deportistas o de indígenas que son certificados por las propias autoridades indígenas. No existe un atajo, no existe otra forma, así que de verdad nuevamente, con pesar, iniciar el semestre, otra vez teniendo esta situación que ya se había presentado en semestres anteriores, pero que muchas veces cuando vamos a ampliar las denuncias que hace la universidad, muchas personas no aparecen porque los amenazan o les devuelven el dinero, porque creo que son conscientes que están cometiendo un delito. Si usted quiere que su hijo ingrese a la universidad, dedíquele el tiempo suficiente para que se prepare bien en su bachillerato, para que tenga unas buenas pruebas de estado, para que pueda ingresar. ¿Quieren ser médicos? Pues prepárense, en biología, en química, pero no vengan a tomar atajos y a pagarle a avivatos, a delincuentes, que hoy esperamos, con el apoyo de las autoridades, se judicialicen y ojalá vaya hasta las últimas consecuencias porque tenemos que erradicar. No todo tiene precio, la Universidad del Magdalena trabaja muchísimo para garantizar una educación de calidad como para que vulneren el sistema de esta manera. Así que, de verdad, Coronel, muchas gracias por la oportuna respuesta, gracias por estar esta mañana también desde temprano coordinando con nosotros el retorno. Sé que es un desafío porque el sistema de inseguridad siempre se dispara porque son más de 20 mil personas que estamos aquí, pero tenemos que reconocer que siempre la Policía Metropolitana ha estado ahí, está ahí de la mano trabajando con la Universidad para apoyarnos en ese sentido. Así que, de verdad, muchas gracias, Coronel, por la respuesta oportuna y, bueno, esperamos seguir trabajando articuladamente para llevar esto, ojalá, a la judicialización de los responsables. Gracias, doctor, y un saludo muy especial por parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta. En el momento que recibimos la alerta, enviamos unidades de investigación criminal para que iniciaran un proceso alrededor de los hechos que el doctor acaba de mencionar. La invitación a toda la ciudadanía, padres de familia, a todas aquellas personas que quieren acceder a los servicios que presta la universidad, invitarlos a que lo hagan por los canales oficiales, que acudan a las sedes principales y se documenten muy bien de esta situación. Alrededor de estas actividades hay personas malintencionadas que quieren lucrarse a través de la esperanza de algunas familias y lo que queremos nosotros a través de nuestra presencia y acompañamiento aquí dentro de las instalaciones de la universidad es garantizarles esa tranquilidad en los procedimientos que realizan para el ingreso. Doctor, cuente con nuestra ayuda. La Policía Metropolitana de Santa Marta siempre está presta para garantizar que estas instalaciones y que nuestros jóvenes se puedan desarrollar con toda la tranquilidad y seguridad dentro de nuestra ciudad. Bueno, no. Muchas gracias, de verdad. Y queríamos hacer este pronunciamiento conjunto porque las instituciones tenemos que trabajar de la mano. Queremos, es un propósito del señor presidente el que más jóvenes tengan oportunidades, pero las familias tienen que ser conscientes y que esas oportunidades tienen que ganarse, no tienen que comprarse de manera fraudulenta. Ojalá esto sirva de escarmiento porque en la situación anterior que se presentó hace unos años muchos de esos padres hoy son judicializados, muchos de esos jóvenes. Recientemente recibí una carta de una madre que su hijo pues terminó detenido por eso y creo que es triste que un joven frustre su vida. En ese caso era mucho más grave porque era una suplantación precisamente, pero en este caso se está cometiendo una estafa por parte de unas personas inescrupulosas pero también se está cayendo en un delito quien está pagando a particulares por fuera de los procedimientos de la universidad para que en un correo que cualquier persona sabe que este tipo de comunicaciones y los membretes con nombres que no corresponden a nada, con personas sin identificación, pues que al citarlos en la universidad y esto aprovecho también para comunicárselos, vamos a endurecer los mecanismos de ingreso. Hoy era el primer día y por la flexibilidad porque muchos jóvenes no tienen el carnet pues el acceso era abierto, pero si queremos mayor seguridad dentro del campus vamos a tener que exigir todo el mundo sin excepción el carnet y todo el mundo es profesores, funcionarios, directivos, visitantes externos tendrán que registrarse porque así como pudieron ingresar un grupo de personas a engañar a jóvenes, a padres de familia, haciéndoles creer que al estar en la universidad ya estaban admitidos, no, estaban en los pasillos de la universidad, en zonas comunes de la universidad pero no por eso, estaban ya admitidos en la universidad, pues también puede que se den situaciones o de violencia o de atracos o de robos porque la universidad es muy grande pero la seguridad depende de todos, no solamente de la policía sino también de la actitud que tengamos entre todos, entonces de verdad a la policía metropolitana gracias por su apoyo, esperamos nos sigan acompañando en este proceso de prevenir no solamente los delitos sino también de crear una cultura de transparencia en la ciudadanía, creo que es muy importante el que seamos conscientes que no todo vale en la sociedad, que si queremos que nuestros hijos ingresen a la universidad pues esforcémonos por darles una buena educación por motivarlos a que tengan unas buenas pruebas de estado porque cuando uno tiene un sueño tiene que trabajar por él decididamente para lograrlo pero no puede buscar atajos para comprarlo, muchos agentes de la policía precisamente una de las que nos acompaña es estudiante de psicología y entró por sus méritos no porque fuera agente ni porque ninguna cosa distinta a su capacidad, eso es lo que queremos en la Universidad del Magdalena y en general en la Universidad Pública, aquí si nuevamente Coronel Mayor, muchas gracias por su apoyo y su acompañamiento y esperemos que ojalá la fiscalía y las autoridades nos lleven a esto a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Sí señor, así va a ser, doctor.